...de que ya me canse. A ver, Dore, debilidad alimentaria, ¿qué tenemos? Así es, Carlita. Yo así, vámonos hasta allá. Yo dije, pues vámonos. Pues vámonos ya, órale. Pues vámonos. Pues si nos invitan. Exactamente. ¿Sabes qué? Que hay muchos alimentos que nosotros ya conocemos que nos enferman, ¿no? Y uno de ellos es el azúcar, las grasas, la sal, ¿no? Son cosas que ya conocemos y que la medicina se ha dedicado a cercenarlos así en la cabeza. No comas esto, no comas el otro. Ahórrate un poquito de calorías aquí y por allá. Pero hay otras debilidades alimentarias que no han tenido el enfoque suficiente y que finalmente terminan también perjudicando a la salud. Una de ellas, por ejemplo, es comer las, este, pues todas las comidas que ya venden como pre- Pre-pre-preparadas. Pre-preparadas, que son como de microondas, ¿no? Y entonces ya están prefabricadas. Claro, yo entiendo, vivimos en un mundo donde todo es así, en dos segundos tienes que hacer tu vida, ¿no? Como que el día, sí o no. Oh, no, Víctor, se gana, se dura poquito. Nos dura bien poquito. Fíjate que, ay, disfruté tanto esta, el lunes pasado, creo que fue el lunes, sí fui el lunes a hacer mi súper. Bueno, nunca había ido en quincena, mi querida Dora, entonces, bueno, es un paseadero increíble. Sí. Te ofrecen miles de productos, miles de probaditas y de todo. Y de pronto llegará un producto que son los frijoles. Ajá. Y si cuál será menos peor, dijeran, el de lata o el de bolsa. Ya sé que de por sí que ya es precocido no es tan recomendable, pero cuál puede ser un poco menos dañino. Exactamente, es que este es el rollo. Definitivamente yo me iría por el frijol en grano y a hervirlo en la olla express y punto y se acabó. Pero ahí están los frijoles enlatados y ahí yo lo que les quiero recomendar es que de plano vean las etiquetas. Cuando ustedes vean en las etiquetas productos que se les hagan conocidos o por lo menos que lleven un procedimiento que ustedes harían en casita, no sé, que tenga cebolla, que tenga a lo mejor epazote, que tenga, pero que no tenga conservadores, ¿qué no entiendes? Ah, sí, que no lees y que no sabes qué. Pues hay unos con chorizo, ¿no? Hay unos con chorizo. Ay, sí, hay unos buenísimos. Hay unos deliciosos, pero sí, comértelo diario está de calarte los pelos porque finalmente esto te aumenta muchísimas calorías. ¿El frijolito? El frijolito con chorizo, sí. Ah, pero el otro no. El frijol normal de ollita, de frijol de olla, al contrario, te ayuda a bajar de peso porque tiene tanta fibra que a la hora de digerirlo, pues te ayuda a bajar bastante de peso, ¿no? Ah, es para que te eches tu caldita y tu sopita de frijoles. Frijoles de olla. Exacto, pero luego hay sopitas que ya vienen hechas. O sea, nada más fíjense a la hora de comprar este tipo de productos, no tienen nada de malo comprarlo porque finalmente sí nos facilitan la vida. Nada más fíjense en las etiquetas y chequen que los productos se asemejen lo más posible a lo que ustedes comprarían en el súper para hacer esa sopa, por ejemplo, ¿no? Este es un gran error. Otro error que tenemos nosotros en nuestra dieta son los refrescos. Max. ¡Ay! Ella sí. Dice Max que ya dejó de tomar refrescos. Es que la sensación es burbujeante. Pero está bien, está padre porque finalmente el agua mineral te puede ayudar a quitarte estas ansias de tomar algo gaseoso. En mi caso son las chelas. Digo, es la verdad porque también es la parte gaseosa. Pues a mí me encantan. Pero entonces lo que hay que hacer es tomarse el agua mineral que además tiene calcio. Entonces es una gran fuente de calcio que nos va a ayudar a tener una salud ósea, sobre todo cuando venga la meno y todo este rollo. Pero hay que cuidarnos, ¿no? Los refrescos descalcifican, descalcifican. Tienen muchísisísima azúcar. Además colorantes y un montón de ingredientes que uno no entiende. ¡Ay! ¿No? Y calorías, muchas calorías. Entonces esto le agrega a tu dieta cosas que no queremos. Ahora, los refrescos light, gracias, tienen edulcorantes. Y los edulcorantes se sintetizan en el hígado. Entonces a la hora de meterle edulcorante a tu cuerpo, pues mira, si te pasas de los 10 gramitos que necesitamos tomar de azúcar, en cualquiera de los sentidos, cargas al hígado y empiezas a provocarte un hígado graso que a la larga termina en cirrosis, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los productos light o en diabetes tipo 2. Entonces, oye, todos los productos o los elementos que utilizan para endulzar este tipo de productos, que es el acesulfame K, el aspartame, todas estas cosas que de pronto... Son las que... Sí, que dices, oye, ¿y esto qué es? Pues es mitad glucosa, mitad sucrosa, mitad qué sé qué. Pero ustedes lo que hay que entender aquí es dónde se metaboliza. Se metaboliza en el hígado. Y el hígado es el que procesa todo. Entonces al final acabas con un golpe al hígado que no quieres tener, ¿no? Agua mineral, entonces, sí es pasar. Agua mineral, claro que sí, endulcen nada, ¿saben qué les recomiendo? Licúen un poquito de fruta. Haz de cuenta, te agarras unas frambuesas, las licúas y luego las mezclas con tantita agua mineral y te atienes un refresquito. Y tequila. Y tequila. Un poquito de tequila. Ya sabes, el piquetito. Otro, otro, otro error que tenemos son los embutidos. Nos hacemos sándwiches al dos por uno, ¿no? Ay, sí, el jamón, el jamón, la salpita, qué sé qué. Y estas cosas tienen muchísima sal. Yo les recomiendo que de repente desmenucen un poquito de pollo y se hagan su sándwich con pollo. Agarren tantito atún, se hagan tantito, con tantito atún. No sé, acostumen a su cuerpo a comer lo más natural. Ay, y esas visitadas por el súper no se dejen engañar con tanta probadita que uno lo emociona. Muchas gracias, pidora. Vámonos del otro lado. Vámonos dos.